Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hacía bastante tiempo, chavales, que no retrocedíamos unos cuantos años para recordar viejos juegos de fútbol. Y en esta ocasión vamos a retroceder hasta el año 2001 para volver a recordar al Esto es Fútbol 2002. O This is Fútbol 2002 o World Tour Soccer 2002, no sé. Dependiendo del país, pues se llamaba de una manera distinta. Así que, chavales, ¿estáis viendo momento, momento? ¿Me estaba ahí? Vale, estoy viendo lo que es el menú principal del juego, del Esto es Fútbol 2002. Mucha gente considera a este el 2002 como el mejor, no sé. Aquellos que jugasteis, dejadme en los comentarios si es cierto o no. Yo, si os digo la verdad, no me acuerdo si en su momento lo jugué a este Esto es Fútbol 2002, ¿eh? Pero bueno, vamos a darle un partido de exhibición. Estáis viendo, pues, el menú como era. Vamos, bueno, creo que era todo falsísimo. No sé con qué equipo jugar. De hecho, me estoy fijando que había un montón de ligas, ¿eh? Incluso segundas divisiones. No estaba nada mal, ¿eh? Pues, mira, Liga Española. Barcelona. Ya tenemos el español. Bueno, voy a jugar con... Una selección. Mira, esto es... Equipos editados o algo así, ¿no? Creo que era. Vale, pues... A ver... Voy a jugar con... Con Inglaterra. Venga, con Inglaterra. Y... Contra Francia. Así, sin más. Vale, y empezamos el partido. Bueno, empezalo ya, tío. Empezalo ya. Vale, ok. Un momento. Pongo las gafas para ver el Esto es Fútbol 2002 en 4K. Pues, bueno, chavales. Dejadme en los comentarios qué os pareció este... Esto es Fútbol 2002, ¿vale? Si os gustó. Para aquellos que jugasteis a toda la saga, desde el principio hasta el final. El primero se salió para la Play 1. Vale, dejadme en los comentarios si este fue, pues, el mejor de ellos. Vale, yo, de hecho, en el canal está el 2005, que estaba muy, muy, muy bien. Aquel juego me gustó y el de Play 1 también creo que lo he subido al canal. ¿Y esto por qué sale así? Curioso, ¿no? Bueno, vamos al lío. Eh... Ahí estoy yo, ahí estoy yo. Vale, aquí, aquí, aquí. Uy, 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 que me he tirado a piscina. Que me he tirado a piscina, tío. Un momento. Vale, estoy manejando... Mierda. A ver, un momento. Lo estaba manejando con... Con el stick. Estos juegos, tío, se me daba mejor jugar... Con el pad. Cuidado ahí. Ay, vale, vale, vale. Bueno, ahora voy a tocarlo un poquito para ver el tema de la... De la jugabilidad. Pero fijaos que estaba bastante bien, ¿eh? Este juego. Esta saga, mejor dicho. Lamentablemente, acabó. Era más un estilo al FIFA. Por movimientos y todo. Ahí lo estáis viendo. Ay, uy, qué bueno. Ay, pero continuo, chutamos. ¡Qué golazo, tío! Tengo el número 20 y yo el 2. Y yo el 2. Que no os falte, cabrones. Vale. Está guapo ese gol. Madre mía, sea maravilloso. Uy, me he pegado un porrazo, tío, con la pierna. Bueno, chale, pues el primer gol. Vale. A ver. Me he tirado a la piscina. Me he tirado a la piscina. Que no, que no, que no. Amarilla. Pero, ¿qué ha dicho? Se me ha tirado. Se me ha pegado una patada en el culo. ¿No lo has visto? Mira, mira, mira. He quedado. Era dos veces al R2, tío. Y el tío que toca los cajones. Mira si dan. Es un tiempo mozo. Qué grande, tío. Bueno, estáis viendo que... Bueno, en cuanto a animaciones... Estaba... Estaba bien. Chutamos. Uy, los chutes molan mucho, eh. Uy, lo ha cagado, tío. Estoy colteando botones. La verdad que las animaciones son bastante similares. Al FIFA de Play 2, eh. Uy, lo que es buena, tío. Un remate ahí, ¿no? A los grates de kit. He sido yo, he sido yo que la he parado. Cuidado. Cuidado, que no chute. Uy, lo dio ahí al compañero, me parece. Entra la espalda. Qué jodido. Vámonos. Toma. Uy, lo que pasa al hueco. Chutamos. Uy, qué lástima, tío. Vaya pasa al hueco, chaval, eh. No, está solo. Estoy buscando bullets, tío. Ahí solo. Vale, lo falla. Qué malo. No, 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 no. Vaya, qué lástima. 3C get. Madre mía. Bueno, 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 bueno. Estaba bastante bien, eh. La verdad que parece un juego del año 2001. Interesante el juego, eh. Mierda, ha cagado, tío. Uf, qué pez. Uf, qué buena. Estoy haciéndole tocado, que me estás contando, tío. No he hecho nada. Vamos. Empata uno. Ya mismo lo vamos al descanso. Cuidado. Vale, 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 vale. Ojo. Chutamos. Ojo. Madre mía, vaya chute, tío. Los chutes fuera de la área son brutales, eh. Similar también a los FIFA de Play 2, que eran muy heavys los chutes, eh. No, otra vez no. Voy al centro. ¡No! Pero, ¿cómo remata así, tío? Levantando la pierna. Eso debía ser falta. Fuera bola. Vamos al descanso. Oh, qué control, chaval. Buen, chaval, el final... Hostia, ojo al árbitro, eh. Que va empanadísimo, tío. Va empanadísimo. Buen, chaval, el final del primer tiempo. La verdad que, bueno, pues está bastante bien. Similar, de hecho, al 2005, eh. Lógicamente hubo un cambio de Play 1 a Play 2, eh. Centramos. ¡Ojo! ¡Ay! ¡Hala, hala! Hostia, los regates. El L2 es ese regate y es muy heavy, o sea, se me ha tomado por culo la pelota. Mira, Beckham, vamos, Beckham, guapo. Estaba calvo, vale, bien. O sea, calvo estaba rapado. Pero si no le he hecho nada, tío. No le he hecho nada mía. Hasta Beckham dice, ¿pero qué estás contando? Me ha tomado por culo todo, hombre. Mis pollos de acero. Mal, tío, mal. Estar si subo ahí. ¡Ay, vaya paso, tío! ¡Vamos! ¡Vino me tenia uno! ¡Qué grande! Venga, vamos. Vale. ¡Vamos, tiramillos! ¡Vamos, tiramillos! ¡No! ¡Corchuta! ¡Uy, vaya chute, tío! ¡Cómo mola, eh! ¡Cómo se ha tirado ahí! Vale, 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 vale. ¡Buena! ¡Vala, tío! Pásala antes, surfer. ¡Mira ahí el banquillo! ¡Hostia, qué detalle! Eso me ha gustado que te cagas. Fijaos ahí, en el banquillo. Eso mola, eh. ¡Vamos! ¡Oh, qué... ¡Ay, lástima! Ese pasado hueco era interesante. Petit. Vale. ¡Oh, estoy solo! ¡Me he jodado, güey! ¡Chutamos! No sabía que iba a fallarlo, tío. Es que no sabía. Porque estos juegos, macho, no sé por qué, era más difícil meter un gol así que es de fuera del área, como habéis visto en el primer gol. El control ahí de McMahon. ¡Pala, pero mal pase ahí a McMahon. ¡No! No falta, tío. Bueno, este primer... El tiempo se acaba, pero espérate que se ha acabado. ¡Oh! ¡Oh, oh! Pero no me deja, no me deja rematar, eh. Es imposible. No he tocado, no he tocado, no he tocado. ¡Madre mía, tío! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Hala, tío! ¡Oh, oh, 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 oh! La verdad que me gusta mucho la ambientación de este juego, eh, porque para ser el año 2001 estaba bastante bien. Y además, el sonido de la grada y todo está bastante chulo, está logrado. Vamos, David. Hay que hacer entrar ahí con David Beckham. Toma. Vaya, ni la pase, tío. ¡Hostia, qué pez! No, otra vez, no, tío. No corre mi jugador, no corre. Y viene el tercero. Menos mal, tío. Pues esto se acaba y pierde partido, pero ha estado muy chulo, tío. Ha estado entretenido. Bueno, ¿qué? Vale. Bueno, chavales, pues nada, hasta aquí este vídeo de Estos Fútbol 2002 que me apetece mucho compartir con todos vosotros. Quería volver a retroceder unos cuantos años para recordar viejos juegos de fútbol, como bien sabéis, los que me seguís en el canal de hace tiempo. Es algo que me gusta mucho. Y bueno, pues no sé, dejamos en comentarios qué os pareció este Estos Fútbol 2002. La verdad que está bastante bien, está bastante divertido. Se asemeja bastante a aquellos FIFA de la Play 2. Sobre todo, el tema de chutes de fuera del área es prácticamente calcado. Así que no sé, la verdad que es muy bueno, pero si yo tengo que elegir a uno, la verdad que el 2005 me gustó mucho, o sea, lo que sería el Estos Fútbol o World of Soccer o This is Football 2005. A mí, la verdad que me gustó mucho aquel juego. Así que bueno, chavales, no sé, dejadme un comentario qué os ha parecido y sin más, no nos vemos en el siguiente vídeo al canal. Un saludo.